la vez pasada dejamos en el planeta joa y ya habiamos terminado el planeta dobo y fuimos a terminar los juegos de megacorp que están en la nebula mactar y ahora vamos a participar en los juegos de megacorp en el planeta hoa que son más extremos, más mega si fué enfermo a ver, te muérase, te muérase, te muérase y usted muérase ya son fueron cuatro pájaros morados, los mate por una buena razón, no cuestioné ae, tenga, 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 ae, que más esta cosa de aquí una vez, a ver, este, que ya mucho, dispara el del medi, aaa, ae, tenga, tenga, ae, puta, usted no me ha disparado repareceu, tenga, ah, se murió. pesión estas cosas, rompa las cajas rompa las luces, las luces ya, rompa más cajas y rompa estas cajas y hay que romper todas las cajas porque tienen objetos útiles para nuestra aventura y yo decía y si ya voy me viene por acá, rompe más cajas y saca el stage para trabajar estos puentes de que podemos hablar, no he podido grabar como desde hace cuatro días entonces me puse a editar como no estoy teniendo mucha oportunidad de grabar, estoy editando desde desde antes pues para que no haya problemas en el futuro pues de tiempo que no se retrasen como para que rinda pues ya de ser aquí muy bien bien, acabo de eso, lo deires ah, ¿uñas de esto también? sí, manejo mi propio, señor oh, lo siento, pequeño hombre, pensaba que tú fué una ruedad no puedo ver mis own manos enfrente de mi face sin estas no problem, así, ¿cómo podemos entrar en el gran rato? bien. tienes el camón, tiendes bien fácil, muy fácil, la 有ida esta vez es una especie de clima especial Hei, como no, otra carrera, hay dos circuitos de carrera en el juego, este es el segundo circuito, bueno no es un circuito, es un, hay dos planetas que ofrecen carrera en este juego este es el segundo, ya estuvimos el primero, ya, igual que en la primer carrera el truco aquí simplemente mantenerse, mantener el turbo activado, esta vez es un poquito mas difícil pero no es extremadamente dificil, es que, como vamos a que se, se salto en la caja de símbolo de interrogación, tenia cosas, hoteles, armas, escudos, cosas así uno puede coger ambos turbos ahi si lo calcula bien y eso es lo que uno deberia hacer a ver uno viene por aca me perdieron otro turbo que estaba ahi bueno no importa desde que prosegui tenga ya hay que ponerle mucha atención a esos turbos y cosas asi a ver se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer pero no se va a hacer, se va a hacer en mi cara yo no dejo que las cosas se me cierren en la cara vamos a echar si no coge suficiente vuelo para hacer ese salto y termina abajo y es un camino mas largo mas estrecho mas si eso por aria es basicamente un atajo y pues como es un atajo hay que cogerlo porque si no puede que pierda la cara a ver a ver prosi si uno tiene que irse muy al borde para poder coger ese turbo que estaba ahi y si no lo coge pues muy de malas ae tiene que proseguir ae el casero de la los que siguen en la la segunda vuelta genial a ver switch siga 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 continúe el turbo a maxima velocidad solo por mil pesitos no se, yo no se porque es que he tenido una gripa, una tos, una cosa ahi desde hace la semana pasada o incluso antes pasada pero pues asi es la vida ay, venga, ya, yo volio el disenturbo que te, ahhh, ve así, ya damos ehh, puntualidad, por terminar en, bueno termine en 2 minutos y 22 segundos con .5 segundos ehhh, 2 minutos 22 y 22.5 segundos, entonces si hay que terminar antes de como 2 minutos y 26 segundos o algo asi, yo no se, pero es que si mas éste loike heeeeee aunque estas estas cosas que tenemos en los pies son geniales van a ser yo creo que mi causa número uno de muertes porque yo no la se calcular y me caigo los huecos